Venga, vamos al siguiente nivel que creo ya toca es el... bueno, hay que andar por aquí... Esto es Squirt's Showdown, vamos a ver... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Suscríbete!